Hola, qué tal amigas, amigos, estamos aquí con el ingeniero David Evangelista Martínez David Evangelista Martínez y su cargo Coordinador de Protección Civil en la Secretaría de Educación de Veracruz Oye, cómo va la recaudación de víveres y enseres de limpieza o cuál es lo que más necesita llevar a las zonas siniestradas por los incendios Sí, amigo, muchas gracias por la apertura, por el tiempo Fíjate que son más o menos aproximadamente 24 incendios que están activos en este momento en el estado de Veracruz Agradecemos especialmente a los brigadistas de CONAFOR, bomberos, Protección Civil Estatal, Municipal y a los brigadistas voluntarios que se han sumado a esta importante tarea de poder salvaguardar la selva, los bosques y de muchos es un recurso del que ellos viven, un recurso natural que lo utilizan para subsistir Pues bueno, en ese sentido, la Secretaría de Educación de Veracruz, a cargo del maestro Víctor Emanuel Vargas Barrientos Bueno, se ha sumado a esta colecta de víveres, de enseres, de ropa los cuales serán llevados a las zonas de mayor necesidad aquellas zonas en las que han resultado más afectadas zonas de vulnerabilidad que posterior al incendio, pues tienen que reactivarse, ¿no? y tener que seguir trabajando para poder llegar a una normalidad Este, el día de hoy estamos aquí en la Esplanada de la Secretaría de Educación pues bueno, invitándolos a todas y a todos el sector educativo, a la comunidad educativa, a la población civil a nuestros amigos, conocidos, vecinos a que se sumen a este punto de, a este centro de acopio que tenemos aquí en la Esplanada en el cual estamos recibiendo este agua embotellada estamos recibiendo electrolitos esto es muy importante, la hidratación en la zona, en el incendio fíjate que la radiación que emana una llama es increíble es increíble, se siente sofocante y por eso necesita mucho la hidratación estamos recibiendo también alimentos enlatados, no perecederos estamos recibiendo este, en especial camisas de manga larga para protegerse de la radiación nuestros amigos brigadistas que están en las zonas afectadas y pues bueno, eso es lo que más se está recolectando herramientas, palas, picos, machetes, azadones todo aquel elemento, instrumento que lo ocupamos para labrar lo que es la tierra entonces estamos invitándolos a sumarse para traer su granito de arena a lo mejor es, lo vemos poco si tú quieres una botella de agua, una palo pico pero allá a nuestros compañeros, a nuestros amigos les es de mucha ayuda invitándolos, invitándolos a que se sumen y no dejen de traernos sus aguas sus materiales, por favor ¿hasta cuándo estarán ubicados aquí en la esplanada? tentativamente lo tendremos abierto hasta el día de mañana aquí en la esplanada de la secretaría y se planea llevar el día de mañana estos insumos a las zonas afectadas y también se pueden traer lo que es material de curación no sé es correcto, es correcto también tengamos en cuenta que sufren algunas heridas algún tipo de heridas, nuestros compañeros sus amigos entonces vendas que nos usamos con vendajes compresivos gasas gasas estériles guantes también para no tener contacto directo con los fluidos y protegerse también uno como primer respondiente como rescatista en su momento también protegerse invitarlos a traer este tipo de material de curación Oye, ingeniero y en la cuestión de capacitación del personal de esta dependencia educativa ¿cómo han sido los cursos? ¿cuántos cursos llevan aplicados al personal de las diferentes áreas? Claro que sí, fíjate que precisamente esta semana estamos trabajando lo que es la semana escolar de protección civil empezó el día 3 de junio, el lunes y finaliza el día de mañana durante esta semana se llevaron a cabo actividades de capacitación en los centros escolares cursos virtuales en línea el día de ayer se celebró el simulacro escolar de protección civil se invitó a las escuelas a realizar su simulacro de acuerdo al contexto de su inmueble estamos programando capacitaciones a los tecnológicos estamos programando capacitaciones a la unidad interna nosotros ayer trabajamos con la unidad interna de protección civil estatal en la Torre Urbillo Veracruzano para instalar y capacitar a los brigadistas que ocupan oficinas en esas instalaciones entonces va muy bien vamos a trabajar muy bien con el sector educativo en materia de capacitación y pues invitarlos a siempre estar preparados capacitados para responder ante alguna emergencia ponemos nuestra página en la plataforma de la Secretaría de Educación ahí están los datos de un servidor los datos del correo donde le pueden solicitar los cursos y conforme a agenda los programas finalmente ¿cuál es el mensaje para los empleados que con estos calores también evitar golpes de calor aquí en las labores cotidianas ¿cuál es el mensaje para todo el personal? claro que sí, fíjate siempre en todo momento mantenerse hidratado es muy importante consumir alimentos frescos mantener otra, tratar procurar traer ropa fresca colores claros consumir frutas y verduras y pues bueno, siempre estar atentos a los comunicados que emitimos a los comunicados que emiten propiamente protección civil estatal protección civil municipal y no caer en ese juego de difundir mensajes y reuniones porque a veces como comunidad civil entramos en pánico entonces evitar en todo momento generar ese pánico ese pánico colectivo y bueno, siempre estar atentos de las medidas de prevención de fuentes oficiales muy bien, finalmente ahora sí ya finalmente nos puedes repetir la invitación ¿qué días estarán? ¿en qué horarios? claro que sí estamos de 9 a 6 de la tarde en la explanada de la Secretaría de Educación de Veracruz y vamos a estar hasta el día de mañana recolectando estos víveres gracias